En mí una noche de luna, besando una rosa, al cielo alocado de estrellas, lucias más hermosas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas, lucias más hermosas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas, lucias más hermosas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas, lucias más hermosas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas, lucias más hermosas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas, lucias más hermosas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas, lucias más hermosas. En mí una noche de luna, besando una rosa, alocado de estrellas, lucias más hermosas. ¡Bravo! ¡Bravo!